Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre que es Excel y como funciona, guía de uso y registro, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo está en la descripción del video. En la actualidad, existen muchas aplicaciones diseñadas con el objetivo de hacer que los pagos que realicemos sean cómodos y completamente seguros, por ejemplo, podemos enviar dinero desde Apple Play, y otra de esas aplicaciones que ha alcanzado una gran popularidad es Excel, la función de esta es permitirnos realizar pagos a cualquier persona o empresa desde cualquiera de nuestros dispositivos, sin duda estamos hablando de una herramienta bastante útil, cómoda y fácil de usar. La función de Excel es muy similar a la de otras billeteras de pagos virtuales como es el caso de Paypal, en esta plataforma también se necesita afiliar tu tarjeta. Excel está diseñada para que las transferencias de pagos electrónicos P2P, o sea, persona a persona, sean fáciles y seguros. Una vez realices tu registro dentro de esta plataforma, podrás disfrutar de todas las funciones que esta te ofrece, como la rapidez en el proceso de envío y recepción de dinero. Para registrarte en esta plataforma, debes suministrar los datos de un número telefónico perteneciente a Estados Unidos, tener una cuenta corriente o de ahorros en algún banco vinculado a dicho país, además de tener a la mano los datos de la tarjeta que deseas asociar con la cuenta de Excel. Este registro debes llevarlo a cabo mediante la aplicación de dicha plataforma. Excel no te cobra ninguna comisión por realizar operaciones, además de que solo es posible enviar dinero a una persona que posea cuenta en algún banco afiliado a dicho servicio. A las transferencias de dinero, se les establecen límites de envíos diarios como medida de seguridad. Es muy importante que compartas la dirección de correo electrónico o tu número de teléfono asociado a Excel, a la persona que te realizará una transferencia. Si cumples con todos estos detalles, podrás enviar o recibir dinero desde la aplicación Excel de una manera muy fácil, cómoda y segura. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjale en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.